Ahora solo me quiero buscarme diamante, la respiración Mirar a los mapas, seguir en mi mismo ronda, en ciertas calles, olvidar que fue mío una vez Cierto ritmo, poseer la canción Decirte que todo está igual La ciudad, los sonidos y el mar Espera, por ti Espera, por ti Ah, sí, cierto Sigo yendo al local, semana tras semana, te acuerdas de allá Hoy hablo de fusiles, despidiendo muertos Yo sé que ya me amas, por eso también, que no te siento en Susana Aunque aún no estás Y se sienten con un deseo de ti ¿O será que tengo la impresión de la ausencia y de ti? De la ausencia y de ti Hoy es la primera noche que no te veo Me hubiera gustado besarte de nuevo O en realidad, besarte la última vez que lo hicieron Aún cuando no estás No estoy vaciado No es común Me parece como si hubiera edificado algo grande pese al tiempo Pero sólido Ahora lo importante es que no olvides lo que dices Que no te dejes hipnotizar por la rutina Que cada trampa de en medio y los prejuicios se conviertan en un acicate para tu rebeldía Que cuando te vayas a dormir, pegues un gris y des un golpe Uno solo certero que te saque de lo cotidiano Tienes que saber que en tu casa Todo conspira contra tu verdadera independencia Contra tu vida Contra que te encuentres un día Y te puedas No estás sola Tienes mi país Tu recuerdo como posibilidad real De hacer un mundo más justo Y completo No pienses en mí Y en los planes de mirando Siempre dialogando Mojando Y dejándote mojar con aquella hermosa comunicación Con algo profundo como tus ojos Que no te distingues Recuerda con los pincelados Recuerda con los pincelados Recuerda con los pincelados No Como ves Esta mujer Esta mujer me desviste cada vez que le da la gana Y no pude hacer menos Y no pude hacer menos que sonreírme Después de ver a mi madre Hice la canción En cuanto a ti Creo que es mejor No seguirte hablando por esta vez Cuando me quieras ver Asómate a cualquier palabra que te guste A cualquier canción que recuerdes Al dibujo que tienes Al dibujo que tienes sobre el infinito O al pequeño regalo que te hice Aquella noche de malecón Y que puedes ver Desde cualquier ventana abierta Cuando me quieras tocar No cierres los ojos Ábrelos más que nunca Y ausculta Revisa que todo está en su cueca Y que eres tú Quien decide tus pasos Fuerte aplauso Y siempre Y siempre Acajo Su mensaje De mí Quiero Recordar Y de mí Lejarle De frente Que eres La nostalgia De cosas Pequeñas y tonjas Como en el Te salto en los pies Y reír Y reír Y reír Y reír Madrugada Sin ir a dormir Sí Es distinto Sin ti Un distinto Sin ti Las ideas son balas Hoy día Y no puedo Es distinto No puedes Ay, te llores por ti Hoy quisiera ser bien Hoy muy sabio Y poderte decir Lo que aquí no he podido decirte Hablar como un ángel Y sombrada hacia ti Como un niño salvado del mar Como un muerto que aprende a rezar Para ti, para ti Para ti, para ti De la ausencia de ti De la ausencia de ti De ti Gracias